Bueno muchachos, les traigo aquí ahorita pues un equipo que yo considero que es muy muy bueno para hacerse estos desafíos del Benedetto, el Pipa Benedetto, jugador, vamos a ponerlo aquí, de estos jugadores de liga Bueno muchachos, bueno quiero hacer un paréntesis aquí porque me faltó, olvidó decirle la lista de los jugadores Comenzamos por Jonathan Bamba, aquí pueden ver en la carta de oro Jonathan Bamba del Lille Seguimos con Moise Kinn del PSG, Moise Kinn, la carta de objetivos que se le dio en su momento del Team of the Week Seguimos con Jonathan Iconé del Lille, también Jonathan Iconé de la carta de oro Luego seguimos con Adil Auchiche, Adil Auchiche, su carta de plata de 67 de media Luego seguimos con Javib Maiga, Javib Maiga, quiero decirles del FC Mets, FC Mets Igual con el Auchiche, el Auchiche es del Saint-Étienne, Saint-Étienne, equipo Saint-Étienne de la Ligue 1 Recordemos que para este desafío necesitamos jugadores de la Ligue 1 Luego tenemos a Steven Ensonsi, Steven Ensonsi del equipo Stade Rennes Stade Rennes, la carta de oro o de la Champions, la que tengan o para que se la compren Seguimos con Yusef Atal, Yusef Atal, lateral derecho de Ojeceniza Ojeceniza, Yusef Atal, lateral derecho Su carta del Team of the Week o también puede ser su carta de la Champions Seguimos con Damien Da Silva Damien Da Silva o algún defensa de menor valoración Que sea de esta Liga, tiene que ser aburo de esta Liga Y tiene que ser de oro en este caso Y así quieren meter otras cartas a otras posiciones Damien Da Silva también del Stade Rennes Seguimos con Kevin Volant, Kevin Volant del Mónaco La carta Food Freeze es la que recomiendo porque recordemos que la carta de oro de este tipo es delantero centro Este fue un cambio de posición, una locura que hicieron este tipo de defensa Luego tenemos a Gergault, Jerome Gergault del equipo FC Lorient de la Ligue 1 Jerome Gergault, carta de 68 de media De plata común Y culminamos con Alfred Gómez, jugador senegalés de la Ligue 1 Y del Stade Rennes, portero de 76 de media Su nombre es Alfred Gómez, 76 de media puede ser la carta de oro O la de la Champions, dependiendo de la que tengan Esta ha sido la lista de jugadores que vamos a usar en este equipo También los cambios Este lo deben conocer en todo el mundo Marcus Rashford, carta de 85 de media Del Manchester United Luego vamos a usar a Ryan Fredericks Carta de 76 de media Del West Ham, lateral derecho Seguimos con el colombiano Johan Mujica Su carta de 75 de media Del Elche de la Liga Santander Esos son los cambios que vamos a utilizar El resto de cambios son necesarios Que sean cambios de 75 de media Todos los demás Oro común Puede ser cualquier oro común de 75 de media Esta ha sido la lista de los jugadores de la plantilla Que por estadísticas ya lo revisé Debo decirlo Por estadísticas, entre comillas Es el mejor valorado Lo tengo que hacer primero Y probarlo para Pues obviamente Decir si es bueno o no Es un jugador de 88 de media Muchachos Con elevado o bajo En índice de trabajo Que siempre es bueno Para delantero o centro 3 de movimientos hábiles Con 5 de pierna mala ¿Qué pasa con este viva? Tiene 85 de aceleración Con 88 de sprint Si tú me dijeras Que tú tienes más aceleración Que sprint Te vería excelente Pero no los tiene Problema Tiene un buen tiro Que no lo tengo que analizar tanto Como lo pueden ver A simple vista Es increíble Para delantero o centro Pases Aquí viene lo chimbo Si tú me dices Bueno Lo podemos usar de MSO No, ni siquiera No lo puedes usar de MSO Tiene visión 83 Bueno, lo puedes usar Pero que te rinda siempre Pues está ahí complicado Igual lo voy a probar ahí Paso corto 84 Visión 83 Complicado Y tema de MSO Está complicado también Por la energía Que no tiene tanta Entonces complicado ahí también Aquí viene lo que menos me gustó A simple vista Tengo que probarlo Como digo Todas las cartas Tengo que probarlo Nunca juzgar un libro Por su portada 82 de agilidad 81 de balance Para ser un delantero centro Para tener que mamarte Ese huevo De hacerte Y ganar 15 partidos En estos amistosos Que son una ladilla Un delantero centro Que a simple vista Tiene 82 de agilidad Cuidado Tiene 81 de balance Cuidado Y aparte No tiene 4 skills Ni siquiera Coño Tengo de verdad Que ganar A simple vista Lo tengo que probar 15 partidos Para ganarme este tipo Espero Lo tengo que probar primero Espero que sea bueno Luego tiene buena fuerza Por lo que digo Que lo tengo Que probar antes Y energía 79 Ya lo dije Y salto y cabeceo 98 Que siempre está bien Ahí para cabecear Pero al ser 1.77 de altura También tengo que probar Esos cabeceos Porque tengo a Rooney Que también cabecea muy bien Y en FUT Champions Me falló una Sin portero Porque se ponchó Al cabecear un balón Entonces Complicado ahí Luego tiene tiro colocado Y tiro con pie exterior En rasgos Lo cual está bien Y como digo Pues ha habido una debacle En lo que viene siendo Desafíos Porque los desafíos Estos de liga De jugadores De la temporada pasada Fueron este Sin Graven Y este Gonzalo Guedes Que Gonzalo Guedes La verdad que no me gustó Para nada Le faltó Le faltó Regate Le faltó Lo que viene siendo Ritmo Para ser extremo En mi opinión Y luego Sin Graven Sin Graven Pues lo mismo Le falta Esa agresividad De ese empaque Que tiene Bellerín No tiene Sin Graven Ese empaque En el lateral izquierdo Como digo Ha habido una debacle Pero más importante Vamos con el equipo Que muchos de ustedes Han venido Por eso Acá El equipo Es este muchachos Tema King Si no se hicieron A King No hay otro Delantero centro De 74 De media O hay de 74 De media Que puedan usar Espero que se hayan Hecho a King Por lo menos Por lo menos Este Porque si Delantero centro Que sean buenos En si O usables Por lo menos No hay Tenemos a Bamba Y a Icones Que son dos extremos rápidos En Sonsi Que lo vamos a cambiar Por Rashford A Rashford Lo vamos a usar De delantero centro De dos delanteros centros Con King Y con Rashford En una 4-4-2 O a Rashford Lo vamos a usar De MCO En una 4-2-3-1 Ok Bien ahí Luego Fredericks Fredericks Lo vamos a cambiar Por este tipo Ok Importante Tener uno de estos Jugadores Muy bajos Pero muy 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 bajos De media De plata Para poder meter A un buen defensa Como lo es Volant Que me gusta mucho a mi Y un buen lateral derecho En este equipo La defensa va a estar muy bien El ataque va a estar muy bien También Porque vamos a tener a Rashford En el ataque con King Que es también En mi opinión Y Lo único chimbo O más o menos chimbo Del equipo Es el medio campo Pero en esta vida No se puede tener todos Y O no se puede tener todos Y menos En este Amistoso Que yo más odio Y que yo más detesto Porque Siempre es un fastidio No poder usar Tus cartas preferidas Por el hecho De que tienen que ser Plantillas valoradas En 77 de media 77 de media Es una locura Pero bueno Hay que hacerlo Sobre todo Me lo va a hacer Si Benedetto No me da Un buen rendimiento Pues lo mete en un SBC Es un 88 de media Muchachos Y de una liga Donde hay también Muchos jugadores Para dar links Que como lo es La League One Le puedo dar link Con Icardi Le puedo dar link Con Di María Entonces Hacerme un SBC Está Bastante Bastante bien Ahora Como yo digo El Fredericks Lo voy a cambiar Por este de 68 Y a Mojica Lo vamos a usar De defensa Que lo estuve probando Y va bien La defensa va a ser Boland y Mojica Si no tienes a Boland Te puedes comprar A Kimpembe Que también es bueno Y a Tal Pues lo recomiendo Porque es como El único lateral derecho Bueno De esta liga Que a mi parecer Y como Es como tipo Mendy Lo puedes usar En ambas posiciones Aquí lo vamos a usar Sin química De lateral izquierdo Que igual viene bien Como digo El Fredericks Es muy bueno El Mojica Es muy bueno Y Rashford También es muy bueno Esta ha sido toda La plantilla por hoy Muchachos Si les ha gustado Pues espero que Me puedan ayudar Con una suscripción Y un like Eso me viene de maravilla Porque muchachos El 96% de ustedes Que ven los videos No están suscritos Así que Para que lleguen al canal Suscríbanse ahí Eso siempre ayuda Un montón Y comenten algo Si tienen alguna duda Con su equipo Comenten Dejen su comentario O por DM Mándenme fotos De su plantilla por DM Y la duda que tienen Con el presupuesto De su plantilla Claro que sí Porque uno no es adivino Muchachos Entonces Para ayudarlo Con cualquier duda Que ustedes tengan Con su plantilla Esto ha sido todo por hoy Muchachos Me despido Con un fuerte beso Un fuerte abrazo Y un chao